La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Muchas gracias. Con permiso de la mesa, honorable asamblea, dice un dicho que en un cuerpo sano y en una mente sana se tiene que invertir para poder financiar que esos cuerpos y esas mentes de los jóvenes de mexicanas y mexicanos puedan tener políticas públicas y capacidades económicas y obligaciones del Estado para generar juventudes sanas y alejadas de los vicios. Es por eso que hoy a estas comisiones nos congratula poder presentar ante este pleno una minuta que tiene por objeto establecer que los conceptos de equipamiento y material deportivo sean reconocidos expresamente como recursos de interés público en la ley, para de esta forma promover su adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo en beneficio de la sociedad, así como para brindar seguridad jurídica y delimitar la discrecionalidad presupuestaria en la materia. Quienes dictaminamos coincidimos con la colegisladora en cuanto a que resulta importantísima la finalidad de este proyecto, tomando en cuenta que la legislación que se pretende reformar reconoce expresamente como objeto de interés público a la infraestructura y a las instalaciones para la cultura física y deporte, con la consecuente obligación del Estado, junto con el sector social y privado, de promover su construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo, con base en las normas y criterios que para tal efecto establece la CONADE. Sin embargo, la ley no da el mismo tratamiento al equipamiento y material deportivo, pese a la inherente relación que guardan con la infraestructura deportiva y relevancia que tienen para la materialización del derecho humano a la cultura física y al deporte reconocido en el párrafo 13 del artículo 4º de la Constitución. En efecto, quienes dictaminamos y como aquí ya se ha mencionado, valoramos que la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO en su artículo 5º reconoce expresamente que las instalaciones y materiales son indispensables para la educación física y el deporte, al establecer que estos deben preverse en cantidad y calidad suficiente y señalando el deber de los poderes públicos y organismos privados competentes. Es unir esfuerzos en todos los niveles y concretarse para planificar su abastecimiento y utilización óptima. No obstante, nuestro marco jurídico nacional no establece que las instalaciones y materiales deportivos sean directamente regulados por reglas de operación del programa de cultura física y deporte que emite la Secretaría de Educación Física, es decir, por una norma de naturaleza administrativa sujeta a la discrecionalidad de la administración en turno. No podemos permitir que siga en esta condición de discrecionalidad. Tenemos que construir un marco jurídico que dé a estas instalaciones y materiales deportivos el lugar en el presupuesto que le corresponde. Por todo lo anterior, se somete a la consideración de este honorable pleno el presente proyecto de dictamen en sentido positivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.